Juan Felipe, Juan Felipe, Juan Felipe, Juan Felipe Juan Felipe, Juan Felipe, Juan Felipe Juan Felipe, Juan Felipe, Juan Felipe, Juan Felipe Juan Felipe, Juan Felipe, Juan Felipe, Juan Felipe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Es alta! ¡Dios! ¡Pie我们!!! ¡Y en medio! ¡Adiós! ¡Es buena! ¡Bien! 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 ¡Tacamos! ¡Vamos! ¡Rarechita! ¡Yo de la palma! ¡Gracias! 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 ¡Mírate, mírate! ¡Mírate! ¡Mírate, mírate! ¡Mírate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Salta, baby, salta! ¡Vamos, vámonos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Arriba! 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 ¡Aplausos! ¡Bamón! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pancho! ¡Revoque! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!